Hola, buenas, bienvenidos a otro video de Mapi de Natu En este caso vamos a bajar aquí, a este pequeño A ver, he visto ya la huelebrada de la juvenil No sé si encontraremos aquí, normalmente también suelen caer cogullas Así que vamos a ver si aparte de la juvenil hay algo más Un pequeño ajo de esta, ahora llegamos a poder sacar Voy a ver si hay alguna más, no, ya no hay nada más Bueno, pues, ay, voy a salir para afuera Bueno, pues, mirad, aquí la tengo, juvenil de bastarda Estas son de las que se hacen, de las más grandes que tenemos aquí en Europa Por no decir las más grandes Mirad, se ponen tonticas a veces, ¿vale? Porque tienen bastante carácter, pero bueno Nada, nada que nos pueda preocupar, ¿vale? Un poco más a decir de esta Aquí ya digo, normalmente suelen caer cogullas, en este caso no hemos encontrado ninguna Pero bueno, esta pequeña A ver si se enfoca bien Bueno, pues, con la imagen de la serpiente yéndose Dejo el vídeo aquí y nosotros vamos a seguir buscando más Y nosotros vamos a seguir buscando más